El Ministerio de la Juventud podrá en marcha en los próximos meses por primera vez en el país un centro de investigación y formación especializada para fomentar e incentivar el emprendimiento y la inserción laboral juvenil. Con novedosos programas de capacitación y acompañamiento para los jóvenes emprendedores. Ha llegado el día que marcará un antes y un después para la juventud dominicana y cumple con el deseo de nuestro presidente Luis Abinader de brindar verdaderas oportunidades a nuestra juventud emprendedora. Con el FEDA contaremos con 200 millones de pesos con Promipimes, se cuentan con 500 millones de pesos con el Bandex, se dispondrá también de 500 millones de pesos más y de último con el Banco de Reservas, se reservaron 700 millones de pesos para no dejar a ningún emprendedor atrás. Este proyecto está hecho para ustedes, para los jóvenes y se les va a buscar la forma, se les van a buscar las condiciones. Estamos haciendo todos los esfuerzos por mejorar las condiciones de nuestros jóvenes en todo el país y el inicio de este proyecto es una muestra más de que estamos cumpliendo con la palabra dada. Mi compromiso es asegurarles un mejor futuro, un futuro más seguro, un futuro con oportunidades de empleo, económicamente estable y lleno de esperanzas para ustedes y para sus familias. Muchas gracias a todos, aprovechen todas estas oportunidades y que Dios les bendiga para siempre. Gracias.